Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Llega nuestro querido Ramón Arangüena. Aquí muy relajado. Muy relajadito, te veo además muy relajado, has entrado. Dios mío, que estamos de viernes, 20 de noviembre. 20 de noviembre. Bueno, pues si quieres empezamos por el personaje misterioso. Ay, de verdad. ¿Es con series? Sí, porque bueno, la gente que no quiere ir a los cines por el motivo que sea, se quedará en casa a disfrutar de series y desde el 15, esta misma semana, ha llegado a Netflix la cuarta temporada de The Crown. Ah, pues sí. Así que animar a la gente a que colabore y que estaremos salvando vidas. Que es algo tan bonito. Qué mayor recompensa, ¿no? Eso es. Y además hoy es el Día Mundial del Niño. Así que animar a la gente a que colabore. A por ello. Y nosotros seguiremos luciendo más que orgullosos la camiseta de UNICEF. Nos vemos. Nos vemos. No tardamos, Rocío. Muchas gracias. Bueno, seguimos y en este caso me voy al otro lado del plató porque me está esperando David Pérez con sorpresas. Perdón, porque es una historia preciosa de lucha porque esos millones de niños y malistas del programa de los viernes vamos a arrancar con la entrevista, con ese día especial de esta casa, Castilla y León Televisión y UNICEF, esa colaboración. Por favor, Rocío Gutiérrez, coordinadora, por donde sale nuestra querida coordinadora de UNICEF en Castilla y León. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Qué importante esta cita que tenemos anual, lo decíamos antes. Y hoy más que nunca porque es el Día Mundial de los Niños, o sea que hoy más que nunca. Hoy está más oportuna que nunca esa cita anual de esta casa, de esa colaboración que ya lleva manteniéndose años y que queremos que nos ceje porque es nuestra obligación. Muchos telespectadores, en el día de hoy, viernes 20 de noviembre.